¡Suscríbete al canal! Emanuel Lucenti frente al búlgaro Ivanov, el tuku Lucenti, que obviamente disputó su cuarto juego olímpico y desde ya que no esperaba, si se quiere, esa ofensiva tan rápida, ese lance tan rápido del búlgaro. 25 segundos exactamente, le llevó a ganarle por hipótesis. Totalmente. Fijate, Gaby, allí en el inicio del combate comienzan a intercambiar Kumikata, que es el agarro justamente allí. Y van a pasar segundos nada más, lo agarra, si se quiere, un tanto desconcentrado, porque le va a meter un gran lance el búlgaro. Pero fíjense, un hipón, seoinague. Allí el agarre de la manga, de la solapa. Y obviamente la puesta de espalda perfecta, por eso el hipón y por eso también obviamente la decepción de Emanuel. ¿Será el último juego olímpico de Lucenti? Él no lo reconoce, pero... No, por ahora no. O sea, obviamente se va a tomar un tiempo para evaluar muchas cosas. Había sido vigésimo primero en Beijing, séptimo y diploma en Londres, noveno en Río. Un décimo del ranking mundial de la Federación Internacional, el búlgaro. Y el abrazo posterior para decretar entonces obviamente la derrota en esta instancia de 32 avos de final de Emanuel. Y obviamente tiempo ahora para reflexionar un poquito más en frío, ¿no? Nuestros enviados especiales estuvieron allí muy cerquita del TAMI donde estuvo Emanuel Lucenti, donde terminó quedando eliminado y esto nos decía una vez terminado su combate. Cuarto juego olímpico para Emanuel Lucenti. Hablamos con él luego de su derrota. Estaba muy emocionado y lo vivís acá en DeporTV. Ema, acabas de terminar de competir, acabas de terminar tu juego olímpico. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones? No, bastante desconcertado la verdad. Primera vez en mi carrera que pierdo así. Bueno, el judo es un deporte de resolución inmediata y se trata de eso. Pero bueno, realmente me quedo con un sabor súper, súper amargo. Si bien me costó muchísimo clasificar, pero creo que supe separar la clasificación del torneo. Así que bueno, estoy muy triste. Realmente creo que es uno de los peores golpes que recibo en mi carrera. Es tu cuarto juego olímpico. Tenés experiencia. Y además hiciste una carrera hasta acá alucinante. Cuatro Juegos Olímpicos. En este momento se valora, se pone en la balanza para que ayude a llevar el mal trago. Sí. Recién mi mujer me mandó un video de mi hijo viendo el combate. Y eso era uno de los sueños. Si bien mi sueño era que mi hijo venga, mi objetivo, digamos, a cumplir en el deporte. Nada, recién me exploté en llanto cuando vi el video. Y bueno, realmente son cosas muy dulces para el alma de uno. Vos hiciste mucho por el judo. Hablando de la gente que viene por detrás. Hiciste mucho por el judo argentino. Estoy súper orgulloso. Realmente yo me merecía estar acá. El judo argentino se merecía que Manuel Lucenti venga. Estoy triste por la lucha, pero yo gané. Lo que hice queda en la historia. Y eso no lo borre a nadie.